De seis a ocho meses es el tiempo que prevé el Consejo Estatal Electoral para la Organización de Elecciones Extraordinares en el Distrito 17 de Sonora, fue lo que informó el presidente de este organismo, Francisco Javier Zavala Segur. Lo que pasa es que constitucionalmente al ser una diputación por mayoría relativa, donde el pueblo, la soberanía, votó por un determinado candidato electo y este ganó, forzosamente a diferencia de si fuera un diputado por representación proporcional o también llamado pluris nominales, sería distinto porque ahí se recorre la lista, aquí no, aquí tiene que haber una representación de ese distrito. Alguien tiene que representar a los ciudadanos de ese distrito. Mira, hay cierta generalidad en la ley, pero nosotros creemos que entre seis y ocho meses serían más o menos los tiempos para podernos organizar y hacer lógicamente un calendario electoral, un calendario que marcara todos los tiempos como cualquier otra elección. Serían una lista, sería una lista nominal por distrito y por municipio, que nos envíe un corte que nos haga el Instituto Federal Electoral. Desconoce el Consejo hasta ahorita, si ya el Congreso notificó o requirió su presencia para que tome protesta. Si ya lo hizo, tendrán que transcurrir los quince días, para que transcurrir los quince días, el Congreso del Estado, a través del Pleno del Congreso del Estado, emita un punto de acuerdo y que se apruebe lógicamente por dos terceras partes para que requieran al Consejo Estatal Electoral para que convoque a elecciones extraordinarias. Eso, si se fijan, es un trámite. A partir de que el Congreso, a través de su mesa directiva, notifique o requiera al suplente para que se presente la toma de protesta. Termina los quince días, se levanta una constancia de que feneció el término y a partir de ahí el Congreso tendrá que consensar para subir un punto, un punto de acuerdo al Pleno para que se pueda, así es, para que se pueda, para que, pues, ir ese punto de acuerdo que requerirían o le llamarían al Consejo Estatal Electoral para que convoque a elecciones extraordinarias. Resaltó que este periodo sería a partir de que el Congreso de Sonora notifique la realización de un periodo de elección extraordinario, esto para someter a votación en el puesto de diputación local por el distrito anteriormente mencionado. Esto, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado expusiera que el suplente del acaecido diputado, electo Eduardo Castro Luque, es el presunto autor intelectual del asesinato del primer mencionado el pasado 14 de septiembre. Zavala Segura detalló que el Legislativo es quien tiene la facultad para convocar una elección excepcional en el Distrito 17. Dijo además que los legisladores tienen un periodo de quince días a partir de notificar al suplente Manuel Alberto Hernández Félix para realizar este proceso.